Efectivamente, Jorge, los peligros tras el volante son de vida o muerte y un pequeño descuido puede ser fatal. En este caso, la desgracia cayó sobre una inocente familia. Tres vidas inocentes fueron víctimas de este aparatoso accidente después de que un conductor que manejaba a alta velocidad y en sentido contrario las arrollara fatalmente. El carro gris atrás que estaba caminando al lado para el norte, en el lado contrario de donde debía estar manejando y chocó con el carro azul, el Dodge Caravan. Una niña de ocho años de edad falleció en la escena. La mamá y su otra hija de cuatro años fueron transportadas de emergencia al hospital, donde minutos después perdieron la vida. A lo mejor venían un poquito tarde y irían a la escuela, qué sé yo, y deberían tener también precaución de manejar con más cuidado. Desgraciadamente perdieron la vida a otras personas. No sabe uno si en cualquier momento le toca perder la vida, pero hay a esa gente que no sabe conducir, nomás se meten a manejar sin saber qué van haciendo. El conductor de 40 años quien manejaba la camioneta gris se encuentra en el hospital en condición crítica. No hay sospechas que el alcohol haya sido un factor de este accidente. Jorge, las autoridades siguen investigando las causas de este choque. Si el conductor de la camioneta gris que iba manejando en sentido opuesto haya tenido fallas mecánicas, de lo contrario, cargos serán dados a este conductor. Desde la ciudad de Hollywood, les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.